Navarras y navarros, llegados de todos los rincones de Euskelería, a estas campas situadas entre Noain, Esquiro y Geche, escenario de acontecimientos tan dramáticos para nuestra nación navarra. Este año, nuestra reunión, como ha señalado Ángel, tiene connotaciones especiales, por coincidir con el 500 aniversario en que tuvo lugar el inicio de la agresión en contra nuestra y que perdura todavía. Sí, lo afirmamos categóricamente, los más graves problemas de nuestra actual sociedad serían enormemente más leves de ser nosotros los navarros dueños de nuestros destinos en el marco de una nación independiente y soberana. Al considerar la actual situación, creo que no tenemos alternativa. No es que con la independencia vayamos a estar mejor, claro que sí, pero es que la necesitamos para sobrevivir. Y esto tiene que asumirlo, pienso yo, cualquiera que sienta el interés nacional. Bien, al evocar a los protagonistas de los hechos que aquí recordamos, tenemos presente que ellos luchaban por su libertad y pensando también en sus sucesores, en definitiva, también en nosotros. Y no lo que podrían sentir aquellos hombres y mujeres perseguidos, vejados, torturados y asesinados por los invasores. Casi con seguridad sentían unirse el mundo bajo sus pies y la misma razón de su vida. Hoy podemos afirmar que si fueron derrotados, no fueron aniquilados. Su lucha por la libertad ha sido mantenida por las navarras y navarros todos que han venido resistiendo a la permanente agresión española a lo largo de los siglos. Que no se prevargan los tiranos de su fuerza, porque las personas honradas podemos recuperar la memoria de los masacrados y denunciar lo de los torturadores, sean Stalin, Hitler, Franco o todos los Fernandos católicos que hay en el... Con este esfuerzo por recuperar una memoria que los opresores pretendieran arrebatarnos, nombraré a tres navarros de aquel momento que fueron torturados y asesinados con el propósito de que las generaciones futuras olvidaran su opresión. Voy a citar, por tanto, voy a citar en primer lugar a Pedro de Navarra, mariscal de Navarra, asesinado en Simán. Igualmente citaré a Jaime Velá de Medrano, alcaide y defensor del Castillo de Amayur, asesinado también por envenenamiento en Pamplona. Y finalmente, también creo que hay que mencionar, entre otros, a Gonzalo de San Martín, quien acogió al patriota exiliado Ramírez de Baquedano. A todos... El recuerdo es lo que más perdura, finalmente, de los seres humanos. Y entonces, aquí digo que a todos vosotros, a estos tres, y a todos los que lucharon y murieron por Navarra, entonces y posteriormente, os estamos recordando en este momento. Os estamos recordando. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.